Informarle que siguiendo puntualmente sus instrucciones, estamos listos para arrancar la construcción del segundo paso de desnivel en la ciudad de Tuzla Gutiérrez. No me confío, se llama a la campaña, me vacuno, te protejo, me sigo cuidando. Yo estoy seguro que vamos a avanzar, porque el pueblo nos está empujando a todas y a todos en la búsqueda del bien común y de la fraternidad. Estamos viviendo momentos históricos, parteaguas en la construcción de un Chiapas mejor. Esta es nuestra oportunidad de cambiar las cosas, que de aquí surja un nuevo modelo de una cultura de bienestar basada en la honestidad de las instituciones públicas.